Se están buscando, macadón! Me dicen el matador, raci en barracas Si hablamos de matar, mis palabras matan Lo hace mucho tiempo, que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar ¿Dónde estás matador? ¿Dónde estás matador? ¿Dónde estás matador? Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusiré en mano, espero mi final Papapado, papapado, la cana te busca matador La cana te te levanta Matador, matador, ¿dónde estás matador? Matador, matador, no te vayas matador Matador, matador Matador, matador Viento de libertad, sangre combativa En los bolsillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche murmullos, corridas Y el golpe en la puerta, llegó la fuerza policial Papapado, papapado Mira hermano en que terminaste por pelear por el mundo mejor Que suenan, son balas Me alcanzan, me atrapan Resiste, Víctor jala No calla Matador, matador Matador te están buscando Matador, matador Están matando Matador Matador, matador Valiente matador Me dicen el matador de los cien barrios Por ti no tengo por qué tener miedo Mis palabras son balas, balas de paz Balas de justicia Soy la voz de los que hicieron Callar sin razón Por un solo hecho de pensar distinto Ay Dios Santa María de los Buenos Aires Si todo estuviera mejor Matador, matador Si todo estuviera mejor Matador, matador ¿A dónde vas matador? Matador Matador, matador Hey, hey Hey, hey ¿Qué me hablas de privilegio? ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para alejarte ambiciones de poder? Es malo tu destino, que marcó tu camino, la canción que es valiente, es canción para siempre. ¿Qué me hablas de privilegio? Esa esencia que no tiene conciencia, nunca piensa, nunca piensa, nunca piensa, no cuida ni su alma. ¡Mambo! ¡Maldito! 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 Todos te dicen que sos, maldito, así es como te ves, maldito, sé que sé que se ensen, maldito, que sé que sé que se ensen, maldito, todos te dicen que sos, maldito. ¡Maldito! 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 Todos te dicen que sé que sos, maldito, todos te dicen que sos, maldito, así es como te ves, maldito, sé que sé que se ensen, maldito, que sé que se ensen, maldito, que sé que te enten. ¡Maldito! 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 Digo no, digo no, digo no, digo no, digo no Pasa en el mundo Que me pase en el mundo No se bien que día es hoy Solo se que te vi salir Y en cinco minutos perdí Las letras para hablarte a vos Yo sé, yo sé que no tengo palabras Y nunca las voy a perder Por eso aprovecho esta noche Ya ves, estoy solo otra vez Por eso aprovecho esta noche Tal vez lo puedas entender No me importa poner las letras Solo me importa mi mujer Mañana cuando te levantes Y pienses lo que dije ayer Ay viejo, en este juego A mí siempre me toca perder Siempre habrá vasos vacíos Con agua de la ciudad La nuestra es agua del río Vezcada con mar Oye, levanta los brazos mujer Y ponte esta noche a bailar Que la nuestra es agua del río Y 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 en cinco minutos perdí las letras para hablarte a vos Yo, yo, yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener Por eso aprovecho esta noche y a veces estoy sola otra vez Por eso aprovecho esta noche, tal vez lo puedas entender No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer Ay, mejor que este juego, a mí siempre me toca perder Siempre, siempre habrá vasos vacíos con agua de la ciudad La nuestra es agua del río mezclada con mar Oye, levanta los brazos mujer y ponte esta noche a bailar Que la nuestra es agua del río mezclada con mar Aquí te quiero decir, no te preocupes mi amor Que yo te voy a entender, que yo te voy a querer Que yo te voy a querer Oye, levanta los brazos mujer y ponte esta noche a bailar Que la nuestra es agua del río mezclada con mar La, 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 la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si ya no la luna no llegara lejos Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido Puedo detenerme, ponerme a pensar Siguiendo la luna y su vuelta invisible No es que tu mirada me sea imposible Tan solo en la forma como tu alma Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no sores más Por vos yo bajaría el sol Conviviría en el mar Esto parece Nada para mí Suena como un crimen lo que tú me has hecho Deberías ir a parar a la prisión Suena como un crimen lo que me hayas mentido Y hayas engañado a este corazón Si ya no la luna no llegara lejos Tan lejos como se pueda llegar Casi las cuatro de la madrugada Mi casa brillaba Tu solas sonar 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 Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no sabes más Por vos yo bajaría el sol o me hundiría en el mar Y esto parece verdad para mí 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 Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme Ponerme a pensar Siguiendo la luna en su vuelta invisible La noche seguro que me alcanzará No es que tu mirada me sea imposible Tan solo es la forma como caminas Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Por vos yo bajaría el sol o me hundiría en el mar Y esto parece verdad para mí Suena como un crimen Lo que tú me has hecho Deberías ir a parar a la prisión Suena como un crimen Que me hayas mentido Que hayas engañado A este corazón Siguiendo la luna no llega de lejos Tan lejos como se pueda llegar Son casi las cuatro de la madrugada Mi casa brillaba Cruzando ese mar Oh 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 Oh, oh, oh Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores mal Por vos yo bajaría el sol O me hundiría en el mar Y esto parece Verdad para mí 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 Para mí Para mí Para mí Verdad para mí Verdad para mí Y esto parece Verdad para mí Y esto parece Verdad para mí Me está malgastando Y esto parece Y esto parece Quiero ver Lo del otro lado Es amanecer Pero que alguien Se quede aquí Para saber Si yo sigo vivo Quiero ver Amanecer Pero del otro lado Pero que alguien Que se quede aquí Para saber Para saber Si yo sigo vivo Lo del otro lado Lo del otro lado Lo del otro lado Lo del otro lado Y esto parece Lo del otro lado . Hay aquí Lu지를 Lo del otro lado Desde el otro lado Paso en una Tratatatátj Me Sacó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!